Este, este, pues estás tú delante Vale, bueno Bienvenidos, amigos del canal A un nuevo vídeo de la caza de Omega Red Capítulo 7 Y bueno, supongo que ya habréis oído A la mano de Dios De fondo Que van a ver con el micro en el canal Cállate, sí que sí, oye, mira Está encima aquí, en tu lado Llevamos ya con este Tres capítulos seguidos En colaboración con la mano de Dios Los resultados han sido, de momento, los mejores De los openings Esa guillo tiene de cinco Cinco Esa guillo tiene de cuatro Dentro de lo que cabe fue mejor que las otras cuatro Que fueron aún más mierda, a mi parecer Así que, no voy a hablar más Y te dejo el cristal Me voy al baño a abrirlo un momento, ¿vale? ¿Cómo que al baño? No lo hablas con él Vale Ahora, esta vez voy a estar delante Tío, si Omega Red ha salido Si me saca una Omega Red Ahora mismo te doy cinco pavos Al palo Sí, 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 sí ¡Perdíate! Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despertado! Fue mi primer cuatro estrellas Y no lo desperté nunca Y ahora que lo van a bufar Va a ser un God Tier Chan ¡Vamos! ¡Chaval! ¡La mano de Dios es la clave! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Carlo! ¿A ti te saqué? ¿Lo que te saqué? ¡Vamos, chaval! ¡Sí, señor, tío! Así como me va a salir matanza Y yo estoy emocionado Veo que hace un rollover Me cago en la puta Pero luego veo que el rollover Era un viejolón Y así como Toma, tío, toma A ver, cuando te gastan las runas No, no Creo que ni siquiera me dan O sí Mierda, si me dan por una runa Por una runa Vale Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, compartid Dejo, como siempre, mi Instagram en la descripción Que cada vez que subo un nuevo vídeo Subo una historia y una foto Así que nada Gran final Grandes dos capítulos Que tenemos de momento Y esperemos que siga yendo así de bien Hasta the next Señor Lotería Señor Lotería Por favor, saquenme algo bueno en el D5 que viene ahora No te imaginas Hasta the next time